Anoche, entre todas las actividades que hicimos, la Casa Pymes, la importancia de la Casa Pymes es que estos pequeños y medianos cooperativistas, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos empresarios, se pueda hacer una relación y un vínculo muy fuerte con las empresas de más volumen para que aquellos productos, aquellas materias primas que hoy importen, se puedan producir en la Argentina. Se ha inaugurado una nueva Casa Pymes en la ciudad de Mar del Plata, con la presencia del concejal del Frente para la Victoria, Fernando Maraude, el presidente de la Fundación CEPES, el concejal Daniel Rodríguez, el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Castañeto, y el intendente de la ciudad de Mar del Plata, Gustavo Pulti. La cobertura de la inauguración de una nueva Casa Pymes en la ciudad de Mar del Plata para ustedes. Carlos Castañeto, presente en una nueva Casa Pymes. Sí, muy contento, con Gustavo, con los Daniel, contento de inaugurar una nueva Casa, acompañarlos, trabajar en conjunto, tanto la economía social, la pequeña y mediana empresa, articular con los parques industriales, los grandes empresarios puedan pensar y puedan creer en que se pueda articular y trabajar en conjunto. Gustavo Pulti, hoy vemos pluralidad de este espacio también. Porque los proyectos que tienen interés social, como son los proyectos que relacionan la generación de trabajo y progreso a través de las pequeñas y medianas empresas, los proyectos de defensa del mercado interno, de defensa del salario de los trabajadores, son capaces de nutrirse de diversidad y de pluralidad. Porque eso es lo que nos une, los criterios que tienen que ver con defender lo mejor que le ha pasado a Mar del Plata. A Mar del Plata le va bien cuando le va bien a los trabajadores, a Mar del Plata le va bien cuando le va bien a la Argentina. Cuando coincidimos en eso, estamos coincidiendo en lo esencial. Quienes defendemos esos valores también podemos tener convergencias y acuerdos de orden político. Pero eso es en otro momento. Hoy lo que nos une son criterios fundamentales que tienen que ver con la defensa del trabajo, de la pequeña y mediana empresa. Y también nos une la experiencia que hemos hecho juntos en estos años, compartiendo desafíos en ese sentido. Fernando Maraude, esta vez inaugurando una casa PYME desde aquí, desde la Fundación CEPES en la ciudad de Mar del Plata. Venimos trabajando desde hace algún tiempo con casa PYME a nivel nacional y hoy pudimos concretar esta inauguración en la Fundación CEPES para trabajar con un sector importante de la sociedad marplatense y de la quinta sección que tiene que ver con los emprendedores, con las pequeñas y medianas empresas, con las cooperativas. Es una herramienta que contribuye a la profundización de este modelo. Esta es la concreción de un sueño que comienza a transitar a partir de ahora. El espacio que se ha brindado es desde aquí, desde el Frente para la Victoria. Hemos conocido a la gente de Casa PYME, yo confieso en haberla conocido y por suerte los hemos conocido y hemos charlado de las posibilidades que esto podía dar. Trascendente desde el punto de vista estratégico de la política nacional, institucionalizar estos procesos. La economía social se instaló muy fuerte a partir del 2003 y me parece que hay que consolidarla institucionalmente. Y si esto de alguna manera surgió en una época como un alivio para todos los trabajadores que iban siendo desmantelados en la década del 90, esto se empieza a convertir en la posibilidad real y futura de un futuro serio de crecimiento, un futuro que puede convertir a estos trabajadores que pasaron por dificultades en nuevos empresarios. Quería resumir en unas palabras qué es una Casa PYME. La palabra más concreta es la integración. El sector desde el territorio, desde lo local, es fundamental. Y lo que estamos demostrando con esto es que para todos los que dicen que esto es un fin de ciclo, lo que estamos demostrando es que esto no es un fin de ciclo. Nosotros seguimos avanzando, seguimos gestionando y seguimos laburando como para que esto cada día tenga más y mejores posibilidades para los argentinos. No solo en Mar del Plata, por la importancia que significa Mar del Plata en la Provincia de Buenos Aires, sino articular a lo largo y a lo ancho del país con todas las distintas Casas PYMEs, en función de todo lo desarrollado en esta década, en todo lo desarrollado en función de la capacitación, en función de la economía social, en función de la dignidad del trabajo, para seguir consolidando a partir del 2016 este proyecto, que no puede dar un paso atrás. Y todos los derechos que se han adquirido en estos años, no los podemos regalar ante una oposición que no tiene propuesta, una oposición que no dice lo que siente, sino que le dicen decir lo que hay que decir. Si vos ves algunos canales, le bajan línea constantemente cuando no reaccionan ante la gestión del gobierno. Tenemos que, como decía muy bien Gustavo, y lo que dicen Néstor y Cristina, es militar cada vez más, trabajar en conjunto con las PYMEs, con todo lo desarrollado en la economía social, para que la Argentina se siga desarrollando, y vuelvo a insistir, no dar un paso atrás. Responsabilidad social empresarial, cooperativismo, ¿cuánta solidaridad y unidad necesitamos para salir adelante los argentinos? Hace un ratito inauguramos, junto con Alicia, los Juegos Evitas. Mañana hay actividades con tercera edad, también hay jornada en el Unzué. Es decir, hay que seguir profundizando este proyecto, hay que seguir trabajando, hay que seguir mirando para adelante. Tenemos un año muy fuerte de gestión, estamos todos los días en función de la necesidad de la gente, desarrollando nuevos programas, nuevas actividades. Si vos mirás Mar del Plata del 2003 a hoy, es otra Mar del Plata. Yo lo digo porque vengo a Mar del Plata hace 20 años, y veo el cambio, y veo todas las ganas que tiene Gustavo, su equipo. También Casa Pymes hoy en Mar del Plata, una ciudad tan importante. Todo el desarrollo que hay que hacer acá en Mar del Plata, porque es un pueblo industrial muy importante, recién le decía bien el Intendente, un nuevo pueblo industrial, el parque industrial, digo, y ya hay el 60% del parque adquirido. Y el desafío que le digo públicamente a los empresarios, que quieran trabajar junto con Casa Pymes, con los pequeños y medianos emprendedores, con las pequeñas y medianas empresas que son los que le tienen que dar aquel instrumento para hacer todos los productos con Producto Nacional, que es lo que estamos buscando. Si nosotros venimos a Mar del Plata con un programa enlatado, como se dice en la jerga, que Mar del Plata hay que plantar uva, la verdad que no iba a tener resultado. Venimos a hablar con las autoridades, con los intendentes, asociaciones, y también escuchando a la gente. Lo primero que hicimos fue escuchar a la gente en lugar de largar programas. Hay productos que se importan que realmente se puedan hacer la Argentina. A lo argentino, pudimos hacer un satélite, ¿por qué no podemos hacer algunas cosas que son muy sencillas y que las pequeñas y medianas empresas lo puedan hacer tranquilamente? Que los empresarios tienen que ser más solidarios en la Argentina, pensar menos en la teoría del ombligo, de mirarse hacia adentro y mirar más en el conjunto de la sociedad. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Gustavo Pulti por su tiempo. Gracias, muy amable. Cuando un proyecto invierte más del 6% del Producto Bruto Interno en educación, es porque uno cree en la gente y cree en la capacitación y en el desarrollo de la persona como la persona en sí. Entonces, esta inversión, que otros hablan de gasto, recordemos también que dos ejes sustanciales de una política es la educación y la salud, y en la década del 90 también la tercerizamos, porque había más escuelas privadas que públicas, y más hospitales privados que públicos. Cuando uno invierte en educación, uno quiere que la gente vote con la posibilidad de poder pensar y de saber que está votando, y no llevarlo de las narices a través de un micro para que voten. Por eso se apuestan más allá de todo a que la gente sepa hacia dónde vamos. Y hoy la gente, perdoname que te lo voy a decir, no come, lo sabe muy bien cuáles son los intereses de la mayoría y cuáles son los intereses de un grupo que pasarán los años y pasarán la historia, y si vos lees la historia argentina, ese grupo siempre existió, y va a seguir insistiendo. Pero lo importante es que la mayoría estén bien, tengan más derechos, y entonces ese grupo va perdiendo la identidad y va perdiendo la creencia, que en estos 11 años la perdieron, que ponían o sacaban un presidente cuando ellos querían. Fernando Alí, esta vez presente Alicia Kirchner junto al PAMI en la ciudad de Mar del Plata. Sí, la verdad que junto a todas las personas mayores de Mar del Plata, que como siempre decimos, son muy activas, son parte de la que ponen en funcionamiento la ciudad, y hoy más de mil personas mayores se han juntado, no solo a presenciar un evento, sino también a intercambiar ideas, con el equipo de la ministra Alicia Kirchner, con el equipo que me toca conducir en el PAMI en Mar del Plata, con funcioneros que han venido de Capital Federal, y esto creo que es lo que hay que hacer, los políticos, los funcionarios, al lado del pueblo, al lado en este caso de las personas mayores, que saben qué es lo que necesitan, y tenemos que acompañarlos nosotros a ellos, porque es a quienes nos debemos. No solo se premiaron a distintos adultos mayores, y se los reconoció por sus actividades, sino que además el tema del acompañamiento tan importante para nuestros mayores, en su hogar, y no en un asilo. Exactamente, tanto como los anteproyectos de ley, que hay de protección integral a los derechos de las personas mayores, como los acompañamientos en el domicilio, es muy importante que lo haga personal capacitado, personal que pueda hacerse cargo de las tareas operativas. Nosotros siempre decimos que cuando una persona mayor, por alguna situación de vulnerabilidad o de fragilidad, tiene que ser acompañada o asistida, el familiar termina jugando tres roles. Un rol económico, un rol operativo, y un rol afectivo. Nosotros queremos que el familiar esté en el rol afectivo, que es el indelegable, el cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y las instituciones del Estado, como PAMI, como el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos que encargarnos de lo operativo y lo económico. Por eso PAMI subsidia a los cuidadores domiciliarios, para que puedan asistir en su domicilio a estas personas mayores que lo requieren, y del Ministerio de Desarrollo Social se los capacita para que quienes estén, frente a una persona mayor, tenga todos los recursos necesarios para poder asistirlo de la manera correcta. Tenemos como desafío seguir haciendo actividades políticas, los cargos de funcionarios sabemos que son cargos ocasionales y lo tenemos que ocupar de la mejor manera posible, que eso es cambiar la realidad en favor de los que más necesitan. Y en esto pretendemos que exista una agenda concreta en la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad absolutamente inclusiva, donde el 20% de la población, sean personas mayores, se encuentren representados ya no solo por el PAMI, sino también en lo que yo pueda hacer, como una de las voces públicas de la ciudad, para que cada rincón de la ciudad los tenga en cuenta y sean parte de la agenda política. Muchas gracias, Fernando Alí, por seguir. Muchas gracias a vos. Que vamos bien, vamos por el camino correcto, por ende están aplicando y vienen de muchas partes del mundo a ver el proyecto de la Argentina. Así que decirle simplemente a los marplatenses que sigamos trabajando en este camino, que sigamos trabajando en este rumbo y que no nos dejemos engañar por un... Más allá que también ahora yo estoy hablando por televisión, pero este cuadradito de pantalla no dice todo. La mejor pantalla es mirarnos a los ojos, la mejor pantalla es caminar, la mejor pantalla es tener propuestas, la mejor pantalla es estos 11 años de gestión que nosotros también dejamos gran parte de nuestra vida en esto, pero con el gusto de poder decir hasta acá cumplimos y que hay que seguir profundizándolo. Muchísimas gracias, Carlos Castañeto, por el tiempo que nos ha brindado. No, gracias a ustedes.